Ayer decidí que ya no jugarás más conmigo Que no seré una tonta contigo Que han sido demasiadas lágrimas por ti Y decidí que no me encerraré otro domingo Mientras estuve en padre con tus amigos Y yo junto al teléfono esperando por ti Te diré infeliz pues quien te dará mis caricias Quien procurará tus sonrisas Quien como yo, quien como yo Con tanto amor Y digo hasta aquí cara a cara como amo tu cara Vente a frente y mirando tus ojos Tus intensos ojos, tus divinos ojos Tus hermosos ojos Que te respiran y ese rayo mortal Que viene, se acerca, me toca, me atrapa Me eleva Me hipnotizas y caigo ante ti de rodillas Hay algo en tus ojos que amo, amo Tus ojos cuando me miras Me hipnotizas y pido perdón arrepentida Hay algo en tus ojos que amo, amo, te amo Amo, te amo Amo, te amo, mi amor Otra vez aquí Ya sé que tú a mí no me convienes No entiendo cómo es que me convences Yo de nadie me dejo y tú te burlas de mí Te diré infeliz pues sin mí no tendrás alegría Como yo, quien te dará su vida Como yo, quien, como yo Con tanto amor Y digo hasta aquí cara a cara como amo tu cara Vente a frente y mirando tus ojos Tus intensos ojos Tus divinos ojos Tus hermosos ojos Que es desesperar y ese rayo mortal Que viene, se acerca, me toca, me atrapa Me eleva Me hipnotizas y caigo ante ti de rodillas Hay algo en tus ojos Hay algo en tus ojos que amo, amo, te amo Amo, te amo Me hipnotizas y pido perdón arrepentida Hay algo en tus ojos que amo, amo, te amo, amo, te amo, mi amor